Hola, es un gusto saludarles y mostrarles estas figuras que formé de mariposa. Para adornar su hogar, son fáciles de realizar. Antes de comenzar, le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para que le lleguen los videos de las siguientes figuras que voy a formar de esta manera. Los materiales que utilicé están en la descripción. Aplanamos el tubo y marcamos un centímetro. Unimos las marcas formando líneas. Recortamos. Formamos esta figura. Marcamos los lados. Ponemos pegamento. Y pegamos así. De esta figura formamos doce. Recortamos aquí. Del centro hacia acá ponemos pegamento blanco. De este lado hacemos lo mismo. De esta pieza formamos ocho. Recortamos este lado. Ponemos pegamento blanco. Doblamos así. Formamos un círculo. De este lado hacemos lo mismo del lado contrario. De este lado hacemos lo mismo del lado contrario. De esta figura formamos cuatro. De esta figura formamos cuatro. Doblamos así como está. Y pegamos estos dos lados. Doblamos así como está. Y pegamos estos dos lados. Y luego comenzamos a formar la figura. Pegamos dos piezas. Son tres centímetros. Dos centímetros. Ponemos pegamento. Y pegamos al centro. La medida donde están unidas estas dos piezas son tres centímetros. Dos centímetros de cada lado. Pegamos estas piezas aquí. Y pegamos estas piezas aquí. Continuamos pegando estas piezas. P소� OFESCO. Dos centímetros. P ser por Hero07. Otro. Tantímetros. ентов. Dos centímetros. Pas. Dos centímetros. CSM. Gracias. Marcamos 2 centímetros, ponemos pegamento en esa marca. Pegamos aquí, del centro, pegamos solo los 2 centímetros. Aquí marcamos 2 centímetros y 2 centímetros, ponemos pegamento, acomodamos en medio de estos dos. Pegamos estas piezas. Gracias. 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 Doblamos a la mitad esta pieza y la pegamos. Recortamos. Recortamos este lado y recortamos esta pieza en 3. Gracias. 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 Ahora seco el pegamento en toda la figura. Ponemos pegamento en medio de estas dos. Hacemos este movimiento para que se peguen estas piezas. Así. Acomode un listón entre las figuras. formamos un nudo hasta que seque el pegamento blanco. Para esta mariposa primero pinté el tubo de papel higiénico por adentro y por afuera. Después formé la mariposa. Después formé la mariposa. Ahora pegamos las piezas. Esta la pinté en color café. Volvemos a pintar del mismo color para tapar el color del tubo de papel higiénico. Ya seco el pegamento retiramos el cordón. Recortamos una pieza del tubo de papel higiénico y recortamos a la mitad. Ponemos pegamento blanco y acomodamos así. 7 centímetros. pegamos aquí. Esta mariposa ya le puse sus antenitas. Estoy adornando con piedritas. Las pego con el silicón. Puede utilizar botones, lentejuelas, diamantina o pedazos de joyería. Y esta mariposa la pinté un esmalte acrílico en aerosol color cobre. No daña la capa de ozono. No daña la capa de ozono. Y aquí está. Lo puede adornar o así dejarla. Para colgar, lo voy a colgar de aquí o puede ponerle un cordoncito, amarrarlo para colgar. Puedo utilizar las pinturas que usted tenga, pinturas acrílicas, esmaltes en aerosol o pinturas vinílicas. Si le gustó, ayúdame a compartir este video. Y espero en los comentarios sugerencias de alguna figura que le gustaría ver formada de esta manera. Te invito a suscribirse si no está suscrito y activar la campanita de notificación para que le lleguen los siguientes videos. Muchas gracias por ver este video.